Si eres de los que lleva el Input Duco Dead a las partidas online de GTA V para llevar todas tus misiones de forma más fácil, te aviso que Rockstar penalizará a aquellos que hagan esta trampa, con el fin de terminar con estos tramposos. El servidor automáticamente pondrá una bomba haciendo que tu coche explote y obviamente tú pierdas la partida. Esto está pensado para hacer el juego algo más limpio y que logres esforzarte un poco más. Esto estará solo para PC que se estrenará el próximo 14 de abril. ¿Te afecta esto? ¿O eres de los que consiguen las misiones sin tener que usar el Duco Dead? Esto es Easy Games. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Easy News. Faltando solo unos pocos días para que sea estrenado Mortal Kombat X, nos han mostrado un video con nuevos Fatalities. Entre estos podemos apreciar movimientos de Jax, Sonia, Melina, entre otros. No solo serán Fatalities, sino que también nos enseñan diferentes golpes en el movimiento de rayos X. Esta nueva entrega contendrá a 25 luchadores disponibles y saldrá el próximo 14 de abril. ¡Lo terminé! The Witcher 3 nos ha entregado un video de 15 minutos de juego en el que podemos apreciar que se sigue expandiendo su mapa dando más tiempo de entretención a quienes esperan esta entrega. Jacob Chamelec, el guionista de este juego, asegura que podremos navegar en sus distintos mares y explorar enormes islas dentro del continente. Esto lo haremos en vehículos como barcas o veleros. ¿Crees que es poco? Pues no termina ahí, ya que además de eso podremos bucear, nadar y llegar a lugares que por tierra son imposibles de llegar. Y si esto fuera poco, CD Projekt Red anuncia que esta entrega contará con una expansión titulada Heart of Stones y Blood and Wine. Entre ambas expansiones habrá unas 30 horas más de juego, formarán parte de un Expansion Pass y estará disponible por $24.99 dólares. The Witcher llega el próximo 19 de mayo tras un retraso avisado a última hora. Forge your own adventure in the most realistic fantasy of our times. Welcome to The Witcher Wild Hunt. Ya está disponible la nueva actualización de Xbox One. Esta nueva interfaz nos mejora las novedades para los chats en grupo, incorpora un nuevo sistema de ayuda para configurar nuestro micrófono, modifica la forma en la que se muestran nuestros logros desbloqueados, dándonos información con los puntos obtenidos y por qué lo hemos logrado. También mejora la navegación por los menús, facilitando el acceso a la información de videojuegos y otros canales. Star Wars Battlefront tiene una posible fecha de lanzamiento. La tienda online GameStop Italia ha dicho que la fecha en que estará disponible esta entrega será el 10 de diciembre de este año. Aunque Electronic Arts no ha desmentido ni confirmado nada, se espera que tenga algunos arreglos en la fecha. Star Wars Battlefront será mostrado el próximo 17 de abril durante la Star Wars Celebration 2015 y estará disponible para las plataformas de PC, PC4 y Xbox One. Por una suma de 29.99 dólares podrás contar con Killing Floor 2 este próximo 21 de abril, pues Streetwire Interactive ha anunciado que su acceso será anticipado en Steam. En esta versión de prueba, los jugadores podrán probar cuatro clases de personajes diferentes y recorreremos tres diversos escenarios con hasta 10 tipos de enemigos distintos. Acompañado con este anuncio, el equipo desarrollado nos han distribuido nuevas capturas que muestran la calidad gráfica que posee este juego en primera persona. La pantalla grande parece bastante interesada en seguir haciendo películas de juegos conocidos. Y esta vez le toca el turno a Five Nights at Freddy's. La creación de Scott Coweton llamó la atención de Vértigo Entertainment y Kat Smith's Production, quienes compraron los derechos para hacer una película basada en el juego. Aún no cuenta con guionistas confirmados y esperan que Scott ayude la elaboración. Estaremos al tanto de todas las noticias de este guardia de seguridad que debe mantener alejados a estos animatrónicos de su puesto de trabajo. Dragon's Dogma Online será un agrado a la vista para quienes tengan un PS4, pues bien se ha confirmado que este correrá a una resolución de 1080p a 60 cuadros por segundo, mientras que la versión de PS3 correrá a 720p a 30 cuadros por segundo. Además mostraron la versión de multijugador con un soporte de hasta 8 jugadores, aunque tendremos la opción de jugar solos o acompañados por hasta 3 personajes controlados por la IA. Dragon's Dogma Online será cross-platform. Esto significa que todos los jugadores podrán jugar dentro del mismo servidor, sin importar de la plataforma en que lo hagan. Deus Ex Mankind Divided Deus Ex Mankind Divided nos trae nuevos datos y su primer trailer. Adam Jensen está de vuelta en el año 2029, dos años después de Human Revolution. Eidos está intentando unir varias partes de cada uno de sus finales para crear el nuevo mundo de Cyberpunk de Mankind Divided, por lo que no podremos importar nuestra partida anterior. En esta nueva entrega podremos hacer uso de nuevas habilidades, gracias a los aumentos que serán el doble que en la entrega anterior. Esto nos permite eliminar enemigos de forma silenciosa o a tiro limpio. Esto será decisión de nosotros. Deus Ex Mankind Divided estará disponible para PC, PC4 y Xbox One. Deus Ex Mankind Divided Uncharted Online Suiza, CD Uncharted tendrá su trilogía remasterizada para PC4. De ser cierta la información, Uncharted The Remastered Trilogy llegará el próximo 30 de septiembre del presente año. Pese a que Naughty Dog y Sony no se han referido a este posible hecho, varios confían en que será así, ya que World of War 3 tendrá su remasterización y que Uncharted 4 tendrá un retraso para el 2016. Puede que estén interesados en refrescarnos la memoria y entrar al negocio con las aventuras de Nathan Drake. Square Enix ha abierto un teaser site en el que anuncia un nuevo videojuego. Pese a que no hay más datos relacionados con este, más que una combinación de letras y números que son S-A-R-0-1-0-1, nos entrega algunas pistas para esta nueva producción. Según el enlace entregado por Facebook, todo apunta que el 13 de abril podríamos salir de estas dudas. Tras sus tres años de desarrollo, Activision ha confirmado en Twitter que Call of Duty Black Ops 3 será su nueva entrega. Tras un teaser de poco más de un minuto de duración. La nueva entrega será anunciada a nivel mundial el próximo 26 de abril. Hay mucho de qué hablar y estoy seguro de que todos ustedes tendrán muchas preguntas, pero la buena noticia es que no tendrán que esperar mucho para obtener las respuestas, dijo Scott Bloff a través del blog del juego. La cantante y doblegista Donna Burke, intérprete de dos temas de la saga de Metal Gear y de varios videojuegos, ha confirmado a través de Twitter que Konami ha decidido prescindir del contrato de Hideo Kojima. Pese a que ni el creador de Silent Hills ni Konami han confirmado nada, los rumores de su despido han tomado fuerza cada semana que pasa. A su vez, Chuche y Ochida quiere que PT corra en Pro X Morpheus, teniendo así una mejor experiencia en dispositivos de realidad virtual y que sería algo realmente tenebroso. Y para terminar, te traigo las ofertas de la semana. En Steam te traigo ofertas de hasta un 75% de descuento en videojuegos como Mortal Kombat 9 Complete Edition, Injustice, Gods Among Us Ultimate Edition, eso si te gustan las batallas pesadas y sangrientas. Pero también tienes Soapark, The Stick of Truth, si quieres reírte con las aventuras de Karman y compañía. En las ofertas Gold están Forza Horizon 2, Digital Edition, Car Pass, Deluxe Edition y Ultimate Edition para Xbox One. Mientras para Xbox 360 hay algunos títulos de Serious Sam, Naruto Storm Revolution, Fórmula 1 2014, Metal Slug 3, Samurai Shodown 2, The King of Fighters 98, Ultimate March, Garoumon, entre otros. Y bien, estas fueron las noticias de la semana. Si te gustó, puedes darle like y compartirlo. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Alejandra Lema y esto fue Easy News.